Hoy te felicito, mis queridos hermanos y hermanas Que Dios te bendiga, que Dios te debas vivir Que día tan alegre, que día tan feliz Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos, con todo el corazón También le suplicamos, adiós tu bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida Que Dios te concedió Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida Que Dios te concedió Te deseo muchas bendiciones, querido hermano y hermana Muchas felicidades Quería tan alegre, quería tan feliz Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos, con todo el corazón También le suplicamos, adiós tu bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida Que Dios te concedió Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la paz, que goces del amor ¡Suscríbete!